¡Queremos juntos! ¡Lama, la, 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 la! ¡Alí, nada, dí, lío! ¡Todos unidos! ¡Shuá, shuá, la, límite, limón! ¡Chem, shem, shangli, shengli, shenli, shangli, como debe ser! ¡Oh, yeah! ¡Somos compañeros! ¡Dím, dím, dím, tí, limón! ¡No olvidaremos! Buqui, 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 subni, guay, suba, sí, 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 suba. Que ya somos como hermanos, como amor. En el grupo, en la calle, a todos las socaran, oh, oh, que estemos tan unidos. La familia, subni, guay, se la hace con la suerte más. Nadie podrá separarnos, oh, oh, oh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!